Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando lluna cuatro bolas, te vas a bailar el sol de las copedonas. Cuando vayas al patajo, te te canten tus naciones, por paz de mi María Chizón, de México, señores. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de Juárez, en el agua de esa alegría, de los alegrías. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Sabes la suerte de la puñada. Guadalajara. 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 ¡Gracias!